¡Somos mil! La primera meta es llegar a los 1.000 suscriptores y hoy hemos llegado a los 1.000. Sin embargo el crédito no es mío, el crédito es de ustedes, 1.000 suscriptores. Gracias a ustedes pude llegar a esta primera meta del canal. Estoy orgulloso por mí y por ustedes. No hubiera podido lograrlo solo definitivamente. Gracias por compartir los videos, compartir mis redes sociales, verlo, comentar, opinar y criticar. No se quería sin ustedes. Y esto no solamente es bueno para mí, para ustedes, también para la subcultura. Esto demuestra que estamos vivos y que gusta, que hay gente interesada en la subcultura todavía. Y espero que podamos seguir creciendo aún más. Ahora no solamente depende de mí, sino depende de todos nosotros. Todos somos Drásil Seusser. Sigo haciendo los videos con el mismo cariño, el mismo amor, la misma entrega desde el primer video que hice. Siempre hay temas nuevos que discutir, situaciones fortuitas y cosas que ya están previstas para ser grabadas. Si desean dar su opinión sobre algún video que quieran ustedes que haga, están en las redes sociales donde pueden escribirme. Gracias nuevamente a ustedes por su sintonía. Y como siguiente meta espero llegar a los 5.000 suscriptores. Como les dije ahora, no depende solamente de mí, depende de ustedes. Difundan el canal por donde puedan y a quien quieran. Gracias por todo su apoyo, Drásil Seusser. Sigue para más. Gracias, gracias, mil gracias a mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mi padre, a mi pareja, a todos mis suscriptores. Gracias a Ruti Ruti, Víctor Agüero, Lalis Digital Love, Rosy Vega, Saeda Sterling, Mireia Susan Ibar, Bel Medrano, Rodrigo Celis, Vanessa Montes Catalán, Gabriel Castañeda, Sofía Terreros, Catherine Letuleri, Milena Cruz, Milagros Cárdenas, Silvana S, Balak, Benic Soul, Edwin Colqui Medina, José María, Emily Knight, Sin Pop Radio, Zaira Casanova, Otto Dix, Kevin Deacon, Raven of the Snow, Sergio Aguilar, Iván Arauco, Gipsy Tux, Stephanie Martínez, Alice Cassandra, Chantal Rondón, DJ Alucard, Lisbeth Vega, Ángel Gótico, Henry y Giancarlos Ayas, Henry Michel Vázquez, Kaliel Ivanov, Cecilia Vidal, The Molleja Dead, Phoenix Galaxy, Isaac Bathory, Susan Bizaico, Iron Black, Cintia y Ángela Canales, Onidraxplay, El Singular Zoso, Caim Bonkrolo y a todos mis suscriptores, gracias por todo. A los que me aman y a los que me odian, pero bueno, solo quería felicitarnos a todos nosotros por llegar a los mil suscriptores, vamos para más y tal vez, tal vez, los vea la próxima semana. Somos mil, lo logramos.